¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí, al hijo de un amado regidor! ¿He sido ingenuo por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres y los siervos de esta comarca? ¿Por qué quieren mancillar mi honor? ¡Mira! ¡Embarcaciones! Podríamos navegar hasta Lincoln y hundir los... ¿Qué te dijeron cuando los guardias te exiliaron? Nada más que santeces. Me desperté entre gritos, me agarró un hombre y me dijo que suponía un peligro para mi padre. ¡Ja! ¡Patrañas! Los soldados mercianos me pusieron grilletes, me llevaron hasta el río Guas y me dijeron ¡Empieza una nueva vida en otro lugar o muere en Lincolnshire! ¿Qué querían decir? Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriera... ¡Mueren! ¡No te quedas! ¡Por allí! ¡Paga por tus pecados! Estamos en Lincoln, la ciudad donde nací, el hervidero de mis actuales penas. Hay humedad en el aire. No tardarán en salir a los nubes negros. Sí, y algo malo está pasando. Los caballos lo prefieren tanto. ¡Mueren! ¡Eso es normal en los caballos! ¡No te quedas! 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 ¡Ahora presionad por los caballos! ¡Voy a rebanar! ¡Voy a rebanar! ¡Mueren! ¡Se acabó, rata! ¡Se acabó, rata! ¡P nog errors! ¡illez de locos! ¡Sí, chao! ¡Por allá de mi peine! ¡Jungua! ¡Aleluya! ¡Estáis vivos! Lo estoy, querido Ragenere, en cuerpo y alma. Dile a mi padre que su hijo ha vuelto en plena forma. Debo hablar con él urgentemente. Lo siento, señor, pero a vuestro padre se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Quién se llevó al regidor? ¿Soldados o religiosos? Había hombres con espadas y otros vestidos con hábitos. Y una curandera que a menudo frecuentaba esta casa. Galguina, una de las hermanas en las que mi padre confiaba tanto. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Herefri es entre ellos. Se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí. Hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. ¿Quién era ese hombre? Ha trabajado siempre en la casa de mi padre hasta la muerte. Se encarga de algunas tareas y me conoce desde que yo no era más que uno. Un hombre sencillo, pero que se gana bien su salario. ¿Qué? Los guardias están alerta aquí. No, 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 no. ¡Detente! Agua, ¿qué fue, Ney? ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡Revolve! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!